Buenos días, queridos estudiantes. Para mí es un placer poder estar con ustedes para el inicio de este nuevo curso de liderazgo de la Maestría y Renería Convención de Administración y Gestión. Mi nombre es Marsemina Contreras y estaré con ustedes por espacio de tiempo para poder entender y comprender más los aspectos de liderazgo. Que no solamente en salud, serán una herramienta de triunfo y éxito en nuestra gestión, sino en cualquier empresa donde nosotros podamos impulsionar. Estamos ya en el último curso del segundo ciclo de la maestría. Hemos avanzado bastante, casi estamos a la mitad de la maestría, muy cerca a obtener el liderazgo. Estimularles para que ustedes puedan venir, preparar su espíritu y aprender más sobre liderazgo. Y también estimularles para que a la vez que van aprendiendo o ampliando sus conocimientos respecto al tema, también puedan ir avanzando en su trabajo de investigación. En cada momento que tengamos en el curso, siempre les estaré recordando el trabajo de investigación. Para que cuando ustedes terminen esta maestría, tengan la mayoría de su investigación avanzada y puedan graduarse. Éxitos, nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!